Estos son los 11 titulares de MX. Santiago Jiménez sueña con anotar goles en el Mundial de 2026. Siguiendo el consejo de Chicharito, hay que imaginarse cosas chingonas. Entonces, siempre uno trata de imaginarse lo más grande y trabajar para eso que luego se da. Porque desde mi perspectiva, no hay imposibles. Comentó el bebote en entrevista con André Marín. Vetado en el ciclo pasado por pelear con el auxiliar de Martino, Carlos Salcedo quiere volver al tri. Todavía tengo el deseo de volver. Yo estoy tranquilo. Los números no se pueden esconder. Al final, soy paciente, soy fiel creyente de que las cosas van a llegar en el momento adecuado. Si se llega a dar, voy a aprovechar esa oportunidad. Quiero que me conozca la gente que acaba de llegar. Dijo el defensa de Braavos. Atlas abre la puerta al regreso de Andrés Guardado. En ese momento, Andrés Guardado decidió continuar su carrera en Europa y hacerlo muy bien. Y yo creo que siempre que existan las voluntades, siempre se puede construir. Si hay la voluntad de Andrés, hay la voluntad del club y llegamos al punto que sea bueno para todos, seguramente. Dijo Pepe Riestra, presidente del club. Oscar Jiménez tiene un pie fuera de la América. El portero cambió de agencia de representación y se dice que podría fichar por los Xolos a partir de la próxima temporada. Tras perder la titularidad, Jiménez ya no cuenta para el Tano. Publica bolavip.com Arranca la última jornada del torneo. Este viernes a las 9 de la noche con 5 minutos, los Braavos de Juárez reciben al América. Los fronterizos buscan un milagro para meterse a repechaje, mientras que América quiere sellar su boleto directo a Liguilla, además del título de goleo para Henry Martín. La Liga MX dio a conocer que el partido entre Puebla y Tijuana, que se jugaría este viernes, fue reprogramado para el sábado debido a la caída de ceniza volcánica en Puebla por una erupción del Popocatépetl. El vuelo de Xolos a Puebla fue cancelado y apenas hoy podrán viajar. Ángel Sepúlveda aseguró que a la selección mexicana no van los mejores futbolistas del país. Creo que no va el que mejor está. Es un tema que nos cuesta entenderlo, como jugadores, como directivos, como todo. Hay jugadores que venden más y otros que venden menos. Pero creo que si a la selección fuera el mejor que está, sería otro tema. Dijo el de Querétaro en Fox Sports. Víctor Manuel Bucetich reconoció que ante Pumas utilizará a varios suplentes para darle descanso a su equipo, pues Rayados ya se encuentra clasificado y con el liderato asegurado. Alejandra de la Vega, dueña de Bravos de Juárez, se quejó de las multas que pagan los últimos tres equipos de la tabla de cocientes. Yo digo que quiten la multa. Los recursos no son ilimitados. Nos cuesta muchísimo. En lugar de usarlos para reforzarte o infraestructura. Nada más te los arrancan y luego tienes que buscar más recursos para reforzarte. Lo hacen casi imposible. Dijo la directiva a Fox Sports. De acuerdo con información de medios sudamericanos, la directiva del Cruz Azul está sondeando a dos porteros que juegan en equipos de la Liga de Ecuador. El primero es Javier Burray, que milita en el Barcelona Sporting Club. Y el segundo es Gonzalo Valle, que defiende el arco del Guayaquil City. Continuaron los duelos de repechaje en la Liga de Expansión. Coyotes recibió a Venados y se quedó con la victoria dos goles por cero. Por su parte, los Leones Negros fueron el único visitante en ganar su repechaje, venciendo uno por cero al Tepatitlán. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video de MX con más información. Suscríbete. Yo soy Leslie y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!